Un campeón puede ser un grande en la derrota, cuando reconoce la superioridad, por lo menos esa noche, de quien lo venció. O puede ser un mal perdedor que apela a la demasiado trillada excusa de una lesión preexistente. Y peor aún, argumentando, apenas conocido el juicio adverso en las tarjetas, que él fue quien ganó la pelea. Él le dio una lección de boxeo al adversario. Cary Russell Jr. no es el primero, ni será el último, en hacer declaraciones casi diría delirantes. Recordemos, por ejemplo, las de Teófimo López, tras perder con Camboso. Yo no discuto que el problema del hombro derecho de Russell existió. Prueba de ello, la forma en que fueron decreciendo sus llaves. Pero sí cuestiono la visión de los jurados, que parecerían un acto de misericordia de Dios Raúl que no merecía al estadounidense. Lin Carter, empate. ¿Cómo la vio? ¿Cómo hizo para ver la empate? Sus colegas apenas se dieron vencedor a Max Ayo por dos puntos. Es decir, que por poco, casi termina el pleito, entró en empate. Más allá de la simpatía que puede despertar la gestión de un campeón limitado físicamente, pero que apeló a los recursos que pudo para sobrellevar la situación, la ventaja de Max Ayo había sido clara. Mi tarjeta, 116 a 112. Ocho Raúl a cuatro. Gary Russell había, por así decirlo, abierto el paraguas antes de la lluvia, enumerando problemas como la ausencia de su padre en el periodo de entrenamiento. Su padre siempre fue el entrenador de Gary y de sus hermanos. El padre estuvo, pero en silla de ruedas, con un pie amputado a causa de la diabetes. Russell también señaló sus casi dos años de ausencia tras la victoria sobre Nian Bayard y al mismo tiempo no ocultó su orgullo por mantenerse como campeón durante casi siete años, en el periodo más largo de la historia del boxeo profesional. Pero a la vez ha sido criticado y con razón, porque en tan largo periodo, la del sábado apenas representaba su sexta defensa del título pluma del Consejo Mundial. Gary Russell Jr. es un boxeador inteligente, técnico, de respetable pegada, manos veloces. Pero arriesgando su corona cada muerte de Obespo, no alcanza el relieve de otras figuras. Para este zurdo, cuyo llan de derecha siempre ha sido esencial, declarar después de la derrota que se había lesionado el hombro dos semanas antes de la pelea, nos recuerda a otras notorias excusas en la historia del boxeo. Además, no reconocer el mérito de Max Sayo deja en tela de juicio el carácter de Russell, su hidalguía. ¿Dónde estaba eso? Es de esperar que este traspié le haga ver al hoy ex campeón, que tiene que replantear su estrategia y subir al ring más seguido. Entender que son pocos los que pueden, o han podido, ganarle a un rival con una sola mano. Especialmente cuando ese rival, a quien pocos le daban chance, porque Max Sayo estaba bien abajo en las apuestas, ese rival en este caso es más alto, con mayor alcance de brasas, y en conviables recursos. El filipino se dio cuenta en el cuarto round del problema físico de Russell y aprovechó bien la situación. Pero no olvidemos que hasta ese momento era Max Sayo el que imponía condiciones, el que se lo llevaba por delante el que tenía más velocidad que Russell, a Russell le costó bastante entrar un poquitito en carrera, pero Max Sayo no le dio mucha chance, siguió predominando. Es obvio que Max Sayo tiene margen para mejorar, especialmente bajo las órdenes de Freddie Roach. y también resulta claro que pese a su frustración, Gary Russell no tiene derecho a una revancha inmediata porque se trató de una defensa de título mandatorio. Y en ese caso, no corresponde tan cláusula de revancha inmediata. Pero eso sí, en el futuro, creo que Russell deberá controlar mejor su peso, ya que estuvo media libra por encima del límite en su primer subida a la balanza, al pesaje oficial. Bueno, le dieron el tiempo reglamentario, al final bajó y entró en peso. Una sorpresa de cualquier manera, pero sorpresa y de otro tipo, en el mismo programa. Y un boxeador que no apeló a excusas fue la de Zacaría Lucas, un hombre que nadie reconoció de inmediato, reemplazante con menos de una semana de aviso porque Vic Pasillas quedó al lado al dar positivo de COVID en su compromiso con Ian Bayard. Lucas, campeón africano de la OMB, casi desconocido fuera de su continente africano, no solo aceptó la pelea con tan poca anticipación, también tuvo que hacer complicadas combinaciones de aviones, desde su Navidad a Tal hasta Atlantic City, en un viaje que le llevó 30 horas, con 37 años de edad y semejante trajín. Poco se esperaba que Lucas pudiera hacerle frente a Ian Bayard con alguna chance. Ian Bayard, que había perdido con Russell por la corona del Consejo, que era también campeón de la IDO. Ian Bayard subió como favorito 25 a 1 y salvó la ropa con un empate, un empate que para mí no merecía. Lucas se llevó los aplausos, fue un tigre que en realidad tendría que haber sido el ganador de no mediar por el referí que dijo había sido resbalón la caída de Ian Bayard en el octavo round. E insistió aún más en que había estado correcto cuando un minuto después del final le hicieron ver el video varias veces. Un video que claramente mostraba a la izquierda al mentón con que Lucas había derribado a Ian Bayard. Ese punto extra le hubiera dado la victoria al africano. En fin, una vergüenza made in New Jersey. Y no podría cerrar el comentario de la noche del sábado sin una referencia al triunfo de Subriel Matías sobre Petros Anagian. El boricua aguantó a pie firme la presión del armenio en los primeros rounds y poco a poco fue imponiendo su calidad. Como el mismo Matías lo reconoce, él no es el clásico bloqueador de un golpe y nos vamos, sino un técnico que va mayugando a sus rivales. Despega hasta liquidarlos. En esta oportunidad se tomó una revancha convincente ante el único rival que lo había vencido. La pelea no pasó del octavo round. En el descanso, la doctora de la comisión de boxeo constató que Anagian no estaba en condiciones de continuar y le aconsejó al árbitro detener el encuentro. 18 victorias, todas por la vía rápida para el orgullo de Matardillo, el barrio de la municipalidad de Fajardo. Puerto Rico tiene otro valor en alza. y